¡Suscríbete! 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 Vámonos Vámonos Vamos a empezar a hablar de la monta Escúchame soñar Vámonos Vámonos Escúchame soñar Vámonos 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 vamos y vamos a dar la nuca que te va a dar nunca para ver y te salen checarlo la que que muero la bella y quisimos hacer la música y te voy vamos a dar 6 y con la banda doble con la chicota bata y ¡Bien! ¡Y sabor cero! ¡Alguien tendremos el estorco! ¡Es el corazón! ¡Alguna tendría! ¡Bueno, veniente! ¡Aquí a las unas! ¡Pero que te sigo! ¡Alguna! ¡Alguna tendría! ¡Aquí a las unas! ¡Alguna tendría! ¡Alguna! ¡Vamos! ¡Como me gusta esta frase ya que se están abriendo su apoyo! ¡Este día! ¡El llame! ¡Also Martí! ¡Lo reconojero! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Estamos en este minuto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estamos en la vez! ¡Sombre sus pies! ¡Ajá! 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 ¡Poja! ¡Ajá! ¡Poja! y este tema se lo vamos a indicar, para el borbolero de Cacabas, y se dice que se venga, con los piñones de baños y se dice, como me gusta, se conoce, se conoce, se conoce, se conoce, se conoce ahora me enseñamos, con los dosis y, y en el canal, para la corpción para la corpción, para la corpción, para los dosis, para los dosis, para la corpción, para la corpción y para la música, allá con la tenis, vamos a la vamos a la sesión, se puede ¡Alguien de lucha! ¡Tudo! ¡Vamos a ver el segundo recorrido con los borrachos y banderas! ¡Vamos a ver el segundo recorrido! ¡Esto se queda muy exquisito! ¡Esto se queda muy exquisito! ¡Vamos! ¡Legó el segundo recorrido! ¡Para que bandidos! ¡Que nos pongan en la iglesia! ¡En fin! ¡Que nos pueda! ¡Vis! ¡Ya! ¡Vamos! 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 El día que yo me muera, se me siente el pelo Habrá risa y yo con el dolor, con el dolor La risa será de almerio, que ya no podrá apagarte Vamos a aprovechar este espacio, vamos a aprovechar con las cámaras que le han hecho diferentes máquinas y creemos que le damos muchas gracias a la gente que se te asista Vamos a cumplir con un buen rincha de bien, que se me viene a ustedes Está la gente que nos acompaña, nos va en las cámaras, nos vamos a dar un mensaje en el cual yo quiero que se me pasa a la gente para unirnos en nuestra mesa de trabajo Hoy estamos a través de internet haciendo lo que hoy pudimos hacer en las calles Hoy a través de internet estamos llegando a sus casas para donde pudiéramos alargar el ambiente en las calles Y vemos que es una situación aquí en el gobierno, vamos a decir así porque estamos en una cuestión de pandemia, es una cuestión de salud no tiene que ver en un partido político Aquí la persona quisiera invitarlos a quien está allí estamos en tu casa, quiere invitar a ti, a representar a tu familia pero se acabó en el día número 3 de agosto El día número 3 de agosto vamos a trabajar aquí en el polo sin rumbo con las organizaciones más grandes del ambiente sondero Le hicimos la invitación a producciones, así se le encuentran Le hicimos la invitación a mi gran amigo de Belongas a producciones compañeras representando a mi gran amigo de Belongas a mi gran amigo de Belongas, a publicidad del partón en el estado de Israel y en la ciudad de México a producciones y naturales Vamos a buscar una forma de trabajo porque lo que estamos haciendo Vamos a decirlo abiertamente y vamos a hablar las cosas como son Las clandestinas, pues las clandestinas son temas que tenemos que hablar por cuestiones de economía, no nos convierten solamente tranquilos, cabezas de los amigos, vamos hablando como debe ser podríamos ganar algún centavo Pero cuantan los artéricos, cuantan bastantes personas de este ambiente sondero que necesitan trabajar de alguna manera y si nos estamos a las clandestinas, pues en algún momento nosotros mismos nos vamos a acercar Bueno, se acompaña la música en vivo un premio que bueno, nos también está afectado en toda la extensión de la palabra en toda invitaciones para todos los que... pues todas las personas de la vida que se vieron afectadas del espectáculo sean clubes, sean promotores, sean bomberos, sean dulceros, sean secundarios o alanteros Todos nos vamos a buscar la forma de trabajar, la forma de hacer los nuevos lailes con responsabilidad No podemos seguir haciendo las artesinas, no vamos a tener mucho tiempo vamos a ver después, pues... pues acciones con el propósito del gobierno Entonces... De hecho, estamos con buena elección, con buena práctica está con la gente que ya está esperando ya la gente quiere salir a los pares, a los que estamos en los fundados e inclusive ya ha habido varias noticieros que han pasado de la misma situación ya está la gente dejándose de las clandestinas ya vimos en los noticieros de la mañana y hay mucha gente que nos está dejando uno de ellos que está aquí un saludo a todos los que lamentaron el medio bueno, pues ya la gente se está dando cuenta de las clandestinas nos está perjudicando a todo, todo el movimiento pero lo mismo dice, esto es una práctica que hay que estar... va a ser de vivo, la práctica va a ser de verdad Lo que vamos a hacer, va a ser que todo sea de vivo lo que vamos a hacer es que toda la gente escuche porque va a ser difícil llegar a las comunidades va a ser difícil llegar a todos los compañeros y explicarles cómo van a ser los protocolos va a ser difícil que todos puedan ser de vivo para que la gente desde sus comunidades también tenga los protocolos y cuando se fiese, se haga una fiesta en su barrio en su Colombia pues tenga las formas, tenga los conocimientos de cómo programar de su país normal, una fiesta con sus medidas y con sus clientes Bueno, está muy buena la práctica que decíamos a Sara Pequete también puede opinar a la gente que tenga alguna opinión entonces va a ser válido porque lo que se trata es sacar adelante a todos los agentes de su oído que lo dice, toda la gente está detenida están esperando el momento de salir a parar los cables yo creo que ya se les permitió poner las estructuras de tanto que están descalzando que aburre esto que aburre el protocolo ya no es español ya no es inglés ya ya no es los chocones no sé si ya se han manejado ya están ahí con su hubo ya esos taxistas particulares no, eso no fue real entonces la invitación pues es es muy formal yo creo que es algo que a todos los gobiernos tanto los promotores tanto los gobiernos para que las cosas no vamos a seguir siendo las mismas personas que éramos antes no nos estamos aferrando nosotros no nos vamos a ir a parar sola no no nos vamos a ir a parar sola aquí no nos vamos a exhibir nosotros no nos vamos a proponer nosotros no nos vamos a buscar es una forma de trabajar y esa es la diferencia entre unos y otros no nos vamos a ir a parar no nos vamos a ir a parar porque pues es una forma de trabajo vaya la bendito cuantas familias tuvieron de capturas que no hay de eh se ven beneficiadas se ven una de rara que no vaya vaya no muy poca ya no se compara nada 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 que hay con lo que pues era mucho miedo no mucha gente está pues ya viviendo a lo que poco a poco puede salir no ya era lo mismo pero pues antes trataban de buscar bien espacios practicar bien para que todo se diga a otro lado porque ya hay momentos que llevan la misma maturía y ya te salgan como si hubiera sido alguno ya ya te sacan el chesco ya no es un cualquier chesco ya es un chesco de Caracote y prácticamente estás trabajando para ahí entonces no es un problema para nada nada más para sacar al chivo de la casa pero como tú lo dices ya a un largo de toda la empresa no sé ya no nada más somos Simonelli por Caracote somos universitarios por eso y uno de los preguntados es que los dos grupos se cargan en los maños de las salas la invitación está abierta también que te puede ir bueno no puede ir pero si puedes ir conectarse a las 6 de la tarde vamos a hacer una vez de trabajo hay algo muy importante que quiero que pues invitar a la gente para que se den cuenta que estamos haciendo las cosas lo mejor posible los comentarios que se llevan acá con ese evento resulta con personas que tienen fundamentos bueno no sería un buen compañero Pille Miranda toda la gente que no va a conocer Pille Miranda pues es una persona profesional es licenciada de Derecho entonces los comentarios que haga Pille Miranda pues van a estar basados van a tener un pues de certeza no lo dice cualquier persona mi gran amigo casi uno va a ser la persona encargada de hacer el propio de hacer una logística de protección civil él pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública de su policía entonces él tiene conocimiento de cómo formar esta forma de pagar los dos compañeros un nuevo campo que es licenciado en enfermería con parte de licencia una persona muy consciente una persona que sabe los laborales cuestiones de cómo sanitizar cómo llegar los filtros porque van a ser cuatro filtros en el primer evento que vamos a empezar son muchas presiones que necesitan pagar pero en definitiva pues yo creo que pongan mucha atención que el interés tiene pies y bueno pues ahí se va a ver el apoyo en la gente que quiera pagar después de eso ¿Ustedes en cualquier página discutido o lo hacen exclusivamente? Yo creo que todas las páginas van a poder copiar el link porque pues a primera de cuentas todos desde el Richard desde el tú desde el que pone todos todos somos desde el iniciar nos somos perjudicados de que estén Claro, si bueno por no se olviden es 3 de agosto el próximo lunes 6 de la tarde desde Cifro Red Sí, ¿sabes? Cifro Red Foro Cifro Red Gracias a muchachos para que nos apoyen vamos a platicar un mensaje y también pueden ustedes opinar pueden dar fotos de visa porque luego no se enfoca en otras cosas y la gente que está del otro lado la gente que tiene la mente más fresca pueden pensar tienen una semana para pensar en que pueden ayudar los padres con esos mensajes escuchar con nuestro amigo Fausto con nuestro servidor para que nosotros también vamos a apuntarle a su opinión y puede salir muy bonito y luego se nos llega a pasar y eso es muy importante así que vamos a hacer esta invitación y nuestro amigo Fausto te dejamos con la banda para que siga bailando porque mira está hecho un programa en la universidad a las 500 aquí allá en 1800 a las 880 acá en 5400 videos gracias a más uno gracias a más uno vamos a escalar lejos porque se está todavía a saber ahora reggae vamos a seguir bailando salvos o vamos a ponerle bien como debe de ser las dos cintas ahora reggae vamos a bailar el primer tema que nos dice el mundo de salsa algo para el asunto de reggae que en este segundo turno se lo vamos a caer con mucho grillo pero se conoce con mucho y la chica la gente que nos acompaña desde la coluna vamos a bailar el sabroso se dice vamos a meterse el día que yo me muera la lumba te llama vamos a bailar en su formato original es una lumba vamos a darles vamos a bailar en su formato se ha registrado en su formato se ha registrado en la lumba vamos a bailar en su formato ¡Escucha! Y con este tema vamos a iniciar a fortuna rueda sabroso para el concesión, para el victorio y los hermanos delicia pero se acompaña el fortuna para Gaby abajo del escuadro nos dice un abrazo para bailar la rumba, el tema ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama con la bailar! ¡La rumba de cama! ¡Vamos! 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 ¡Y eso vamos a la que vemos el vuelo! ¡Sala, salta! ¡Allá! ¡Vamos! 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 Jajaja Tengo a la patita, el sabatín Diez a mi La de tu papita, el sabatín Y ya vamos Y ya vamos Vamos a ver la salsa Para carita Para la mañana De una vez El mazo De la patita Y ya vamos A los plazos Dejen ser los aracentas Que nos acompañan A los chiquis Y los ejes Para la pirata Hay un consejo que pasa a la famisa alta Para el nuevo Algo que tenga A los plazos A los plazos Vamos a irnos a las herras Vaya el lecho Palabra de la salsa Ritmos Señora La culpa de la cama Vamos Vamos En los agrupados En los agrupados En los agrupados de la barra De verdad no es brillar Nos cuba En los agrupados de la chica le van a ver en la zona el loco, el palco el pepe alcanzamos van a ver en la zona para el principio en la zona en el pecado en la zona y al final el jameño el revo de la garcilla en ese consejo en esa palabra el gasol los saludos con el sabor en ese consejo en ese análisis de la salsa en esa esa dis真的 vamos equivalen al gol y si no lo hicieron 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 que se me pasa en la sal ¡Un saludo! ¡Alejate! ¡Alejate la salida! ¡Legadamos la cuchilla! ¡Vamos a la salida! ¡Salud! ¡Ele la tumba! ¡Alejate! ¡Se hace! ¡Vamos! ¡Legadamos los colores! ¡Este! ¡Alejate 186! ¡Nos vemos en serio! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Alejate! 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 ¡Se hace! Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena Caja Pesa.